Música ¿Dónde vamos amor? Con mi mamá Y de ahí a la mediana Mira, se va a subir en este Ah, mía Pero se mira borrón Música ¿Se mira bien, amor, o borroso? Se mira borroso. Ah, ahorita se lo va a poner, dice. Están en una montaña rusa. Están en una montaña rusa. Están en una montaña rusa. Están en una montaña rusa, hay de motos, hay de carros. Están en una montaña rusa. Sí, estoy en una montaña rusa. Yo me voy a subir a la de terror. Están gustando la de... Están gustando, están gustando. Están gustando. Están gustando la de terror. Están gustando. Están gustando. ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta Klesi? Ya, perdió. Ahora estamos en los matajes. ¿Te gusta Klesi? 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 ¡Ay, ay, ay! Está bien padre. ¿Cómo se llama la película que quieres ver, amor? El South, pero empieza hasta las nueve. ¡Ay, qué rico! ¿Te gusta Klesi? ¿Te gusta Klesi? ¿Te gusta Klesi? ¿Te gusta Klesi? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!